Sabíamos que iba a ser así la otra vez, también fue un partido, la cancha irrepresentable, durísima, pico mal, de hecho no se complican. Tuvieron una, un gol de otro partido, yo creo que lo más justo era un empate, no pudimos hacer el juego que venimos haciendo, pero yo creo que por el estado de la cancha y porque ellos también nos dejan jugar, pero porque están acostumbrados a esto. Pero bueno, hay que seguir, el campeonato es largo y vamos a preparar la semana para el próximo partido, tenemos un partido duro con Sampacho. Arturo, creo yo, me equivoco, me vas a corregir, hubo un planteo distinto, puso tres en el fondo, arrancó así Diego Escobar, que no fue nada que ver con lo que fue Antamunicipal de Aria María. No, no, arrancamos con cuatro, nada más que tratamos de darle siempre la soltura a los laterales, que es el fuerte nuestro por ahí, pero bueno, no se pudo demostrar lo que venimos haciendo, te digo, para el cancha no nos ayudó, pero estamos tranquilos, tenemos equipo, tenemos jugadores, tenemos con qué, y vamos a entrenar la semana para poder levantar esto. Gracias Arturo. Bueno Jorge, triunfo importante para el equipo que hoy dirige. Sí, sí, la verdad que sí, estamos bastante complicados con el promedio, y bueno, hay que rescatar todos los puntos que se pueda. Cuando uno está abajo de promedio, ni piensa en el campeonato, piensa en empatar o sacar algún punto airoso que le permita subir. Sí, seguramente, sobre todo no perder, tratar de sumar como sea, y bueno, y es una predicción extra, saber que jugás ahí con el promedio, es una predicción. Porque bueno, le tocó asumir, cuéntanos un poco, sé que no quería y le tocó asumir, digo, quizás también por la parte económica, ¿no?, de la institución, pero le pone todas las ganas para que este equipo salga adelante. Sí, no, yo hace cuatro años que estoy trabajando acá, y que no, o sea, lo económico a mí no, sobre todo el grupo, los chicos, porque he estado desde el principio, de inferiores, con muchos de ellos, y bueno, nos tocó agarrar en la mala, el año pasado había salido campeón dirigiendo, estuve un problema de salud al último, y bueno, me costó recuperarme, pero ahora que estoy recuperado, bueno, me llamaron de club y aquí estoy. Un incentivo a seguir agregando, digamos, bueno, ese esfuerzo que se hace por la institución. Sí, sí, seguro, hay que estar en los peores momentos cuando más hay que estar, ¿no es cierto?, porque si no, en el mejor momento está cualquiera. Exactamente, en los mejores momentos están todos y en los peores quedan algunos, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Así que, pero no, no, hay una comisión nueva ahora, están trabajando muy bien, le ponen ganas, le ponen el pecho, y los chicos, ni hablar, ¿no? Los chicos son todos del club, así que, gracias a Dios, hoy nos llevamos un triunfo con un equipo dificilísimo, que venía embalado, ¿no? Así que, sabemos lo que es Belgrano, si bien no había pasado buena etapa este año, pero sabemos lo que es, sabemos lo que significa Belgrano, así que, un triunfo importantísimo.